No, no me puedes pedir eso, Patricio, no. Yo no me puedo meter en los asuntos de tu hermano y menos si se trata de algo tan personal como su relación con Luciana. Esa mujer, ¿qué dijo? Que no se te ocurra hacerle ningún daño a su hija. Porque si lo haces, está dispuesta a venir y enfrentarte en tu propia casa y delante de todos decirle toda la verdad. No me voy a amedrentar por la madre de una sirvieta. Mas Jacinto no tiene la estatura para ser mi enemiga. Que venga, sí, que venga si quiere y se va a copar con una fiera. Ten cuidado con lo que dices, Roselena. Una madre herida es capaz de todo por defender a sus hijos. Si lo haces tú por mi niño Rodrigo, ¿por qué no lo ha de hacer ella por su hija Luciana? Luciana no es su hija. Luciana es hija de Aurora Linares. Ni siquiera tú tienes idea de lo que yo soy capaz de hacer como enemiga. Ni siquiera tú lo sabes, Matilde. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. Luciana y yo terminamos. ¿De qué estás hablando? Si ustedes ya están casados por el civil. No, no he pensado en divorciarme. Pero no me voy a casar con Luciana por la iglesia. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Has pensado en cómo se ha de sentir ella en este momento? ¿Lo que te tiene que decir? Claro que lo he pensado. Rodrigo, te conozco perfectamente. Y no creo que le hayas dado la oportunidad de que te explicara cómo pasaron las cosas. Tú no sabes cómo estuvieron las cosas. No la escuchaste, Rodrigo. Pero sí escuchaste a los demás. A todos menos a la mujer que te ama. Las pruebas contra Luciana son contundentes. Más contundente que el amor que Luciana siente por ti. Porque si tienes duda de eso, no te merece su amor. No te lo merece, Rodrigo. Tú no sabes, Patricio. Todo lo que... Ya está el médico en el hospital. En unos momentos va a estar aquí con ustedes. Te ves muy bien, Patricio. Sí, me siento mejor que ayer. Sería conveniente que sus padres estuvieran aquí. Sí, por supuesto, señorita. Yo me encargo. Ok. Hasta luego. Rodrigo. Acércate. ¿Tú tienes idea de... ¿De cuántas personas son desdichadas allá afuera? Y tú aquí. Despreciando tu única oportunidad de ser feliz. Lo único que me importa ahorita... eres tú. No me vengas con eso. Tú no tienes nada que ser aquí. ¿Acaso eres terapeuta? ¿Eres médico? Vete. Busca a Luciana. Pídele perdón. Haz lo que tengas que hacer, pero no la pierdas. No lo pierdas. Rodrigo te adora. Luciana, por ti he hecho cosas que no había hecho por nadie. Como haber ido por ti y casarse contigo. Además, te juro que la sonrisa y la mirada de mi hermano es otra desde que te conoció. Te lo juro. Dale tiempo, Luciana. Dense tiempo los dos. No pierdas la oportunidad de ser felices por culpa de otros. Su amor debe ser más grande que todo lo demás. Mi amor, ahí está. Roto. Pero ahí está. ¿Por qué tienes que ir a ver a ese tipo tan machito? No. No tengo. Vamos a ir tú y yo. Ay, no. Evítame ese momento tan desagradable. Mira, tenemos que cerrar el círculo. No tiene caso seguir teniendo al ranchero aquí. Estamos pagando hotel, gastos, ¿no? Bueno, eso sí, no me gustó nada, pero acuérdate que Rosalena quedó en que se haría cargo de todos los gastos. Pues, de todas maneras, no le vamos a estar pagando su estancia aquí cuando ni siquiera se quiso presentar ante Luciana. Bueno, pero ni falta que hizo. ¿Te imaginas que a la mera hora, en lugar de atacar a la chacha, se hubiera puesto a defenderla? Bueno, eso sí. Mejor que no haya querido ir a ver el desastre de su palomita. Viejo ridículo. Pero con mucha lana. Eso se le ve a leguas. Parece un norteñote con el colchón forrado de billetes. Ay, mamá. Belia. Sí. Por favor, ¿puedes terminar con la selección de fotografías que me tengo que ir? Sí, las selecciono y las dejo en tu escritor para que les des el visto bueno. Sí, está bien. Nos vemos. Bye. Ay. Es Brígida. Bye. ¿No le vas a contestar? No. Ay, no. Me tiene harta. Vámonos. Ay, Dios. Ah, ya, Yuli. Ay, bueno. Chao. Bye. Ahora que la señorita Gala me tiene que contestar, no me contesta. Esta información le va a costar oro molido a este par de cotorras. Les voy a sacar hasta la risa. Nos vamos esta tarde. Mientras mi papá te cuida a ti, yo cuido los negocios. Por cierto, mañana a primera hora sale la ayuda humanitaria para el norte. Qué bueno, papá. Y yo personalmente me voy a hacer cargo de eso. Tú de lo que te tienes que hacer cargo es de lo que platicamos. Vaya. Ahora los hermanos Torres Landa hablan en clave delante de su madre. No, no, no. No es clave, mamá. Todo mundo sabe que Rodrigo tiene problemas con Luciana. ¿O qué? ¿Tú no lo sabías? Claro que lo sabes. Y lo que deberías de hacer es ayudar a Rodrigo a que se reconcile con su esposa. No, no, no. Me puedes pedir eso, Patricio. No. Yo no me puedo meter en los asuntos de tu hermano y menos si se trata de algo tan personal como su relación con Luciana. Mamá, te voy a pedir un favor. Prométeme que vas a ayudar a Rodrigo a arreglar las cosas con Luciana. Mejor que te prometa que no volverá a meterse en la vida de tu hermano ni en la de Luciana. Y tú pídele a tu padre que deje de juzgarme como si yo fuera la peor de las mujeres. ¿Qué pendientes tenemos, Oscar? ¿Ya hablaste con don Jerónimo? No, no, todavía no, Maximino. Lo cité aquí en la sala de juntas. Me imagino que no debe tardar en llegar. Oye, Maximino. Maximino, tenemos que hablar. Yo creo que este asunto de Jerónimo estás tomando una decisión muy precipitada. ¿Por qué? A ver, piénsalo un poco. En realidad, Vicky no es nuestra empleada. Y si tú estás buscando un culpable o alguien a quien correr, ese es Aldo. Dile a Aldo que en este momento tome un vuelo para Boston que lo espero en el hospital para hablar urgentemente con él. ¿Qué pasó, preciosa? ¿Cómo de qué no quiere salir a comer con Miguelito? Ya te dije que no, Aldo. Ay, por favor, no me vengas aunque le tienes miedo al osito. Aldo, no te burles, por favor, ¿sí? La verdad es que yo sí le tengo muchísimo miedo a tu tío Maximino y él ya me lo advirtió. Me dijo que si algo no perdona es una traición. Te aseguro, Aldo, que no estaba jugando. Te lo prometo. Bueno, ¿qué? Pero pues ahorita mi tío no está. Se fue con Patricio porque lo operaron. Ándale ya, no te hagas tanto del hogar. No, ¿en serio? Además, hoy me quiero apurrar aquí a la estética para llegar temprano a mi casa y hacerle a ese nada a mi papá. ¿Qué si nunca estoy con él? Y siento bien feo. Si no estoy con mi osito, estoy contigo. ¿Y mi papá qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no contestas el maldito teléfono, Aldo? Lo que sea, escucha bien. Maximino está solicitando que viajes inmediatamente a Boston. ¡Y contesta el teléfono! Jerónimo. Por favor, siéntese. Dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿No quiere una taza de café? ¿Agua? No, no, gracias. Muy amable. Jerónimo. ¿Cuántos? ¿Cuántos años lleva trabajando para nosotros? Uy, imagínese, licenciado. Comencé a trabajar para esta empresa cuando apenas se hicieron socios don Maximino y el licenciado Linares. ¿Qué tendrá de eso? Ahora verá. Pues como unos 25, 26 años, por ahí así. ¡Guau! Son muchos años. Y ojalá Dios me dé salud para que sean muchos más. hola, papá. Ay, qué bueno que ya llegaste. Se te hizo temprano, ¿verdad? Yo también salí un poquito antes porque... porque me cancelaron una cita y me dio chance de salir temprano. papá. Papá, papito. Papá, te estoy hablando. Papá. Papá, ¿qué pasó? Hoy perdí mi trabajo. Me ocurrieron de... la hormiga. Papá. ¡Chau! Gracias.